Buenas gente, bueno, quería comentar sobre el tema de la posada de martillo, ha abierto una petición a GeisWorso, porque parece ser que All World tiene posibilidades de que no salga en español. Yo creo que sí que va a salir en español, por lo menos lo que es el reglamento base, porque acá hay todos los libros de crédito, todas las reglas básicas de GeisWorso están en español, ¿no? Casi todas, ¿no? Lo comparan un poco con Energía de Eurus, pero yo creo que All World tiene más importancia que Energía de Eurus. Pero bueno, entre la posibilidad de que lo haga o no, yo, en mi caso, yo voy a jugar en francés. O sea, que a mí esto no me da igual. O sea, que me publique en español, hombre, me gustaría tenerlo en español porque evidentemente es mi idioma, quiero el trasfondo en español y siempre es mejor tener las cosas en español para entender mejor, ¿no? Pero en francés sí que más o menos me domino bien. Y bueno, también en inglés tampoco, bueno, algo a algo lo hacemos. Así que eso es todo. Me uniría a petición por mis amistades, mis amistades de España, que, por ejemplo, tengo muchos amigos con los que empecé a jugar y son amigos de toda vida, que, excepto uno y yo, los demás lo han abandonado, el tema. El hobby lo tienen abandonado. Y bueno, si se llevan a interés a jugar, a esto, si les llama la intención, es por... es que te tienes que colgar español. Porque yo sé, más de un amigo mío, que es que si lo pone en inglés, no va a pasar el tema. Pasar el tema porque han estado pasando todo esto todo este tiempo, les puede picar un poquito el gusanillo y... Porque nosotros les calentamos un poco la cabeza, porque vienen figuras estas de Pretonia, que es chula, no sé qué, no sé cuánto, y además se pueden picar a jugar. Pero claro, si tú les vas a poner en inglés, yo te digo que aquí somos los flipados de siempre, que somos unos enganchados, que sí que vamos a cogerlo en inglés, en francés y en portugués si hace falta. Pero hay gente más normal que decían me lo pone en español o paso del tema. Así te lo digo. Entonces, yo qué quiere que te diga, yo no voy a sacarle las castañas del juego a Geyswarsoft, que Geyswarsoft sabe lo que hace. O sea, que tenemos que escribirle una carta a todo el mundo. Tú sabrás lo que hace Geyswarsoft. O sea, a mí, a mí que le vaya bien a la empresa Geyswarsoft, bien o mal, en principio me... O sea, es que no depende de mí, ni me debería de importar. Hay miles de marcas alternativas, hay un montón de marcas alternativas que si tú quieres las cosas y no, pues, ¿sabes? A mí me viene bien porque en miniaturas antiguas que está más fácil de disponer. Pero tampoco sé si el juego me va a gustar. Entonces, yo de petición a Geyswarsoft me puedo unir por solidaridad hacia la gente que quiere meterse en el juego a saco, ¿no? Pero yo no sé qué esperar de Geyswarsoft. Ellos lo que tienen que hacer, sus decisiones, es que tienen una decisión estúpida, como no traducir Old World, pues, ¿qué quiere que te diga? Como otra decisión estúpida como fue cargarse el viejo mundo. Bueno, pues, es que, cargarse guardas de fantasy. Si esas son sus decisiones, yo lo que veo es que Old World Fantasy siempre se ha vendido muy bien en España y en Italia y no traducirlo en los dos idiomas en los que más gente te va a comprar el juego, pues, yo quiero que te diga, por no pagar a un traductor, dos traductores, tres traductores, te vas a perder la posibilidad de que mucha gente entre en tu juego. A lo mejor te merece que te lleves la hostia. O sea, así te lo digo. Es que, ¿por qué tenemos otros que se calen las castañas del fuego a Geyswarsoft? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos otros que ir detrás de ellos a traducirle las cosas gratis? ¿Por qué tenemos que hacerle el trabajo gratis a Geyswarsoft? Esa es otra opinión mía. ¿Por qué tenemos que hacerle el trabajo gratis a Geyswarsoft? Y lo vamos a hacer, porque nos encanta esto, y nos encanta hacer... Porque esto es lo que tiene Geyswarsoft, que tiene gente muy creativa, muy apasionada, que encima casi que trabajamos gratis, que si traducciones, que si fan-made... Y sí, porque, por ejemplo, el perro de guerra, el mercenario, seguramente vamos a hacer alguno una versión fan-made para jugar, ¿sabes? Si os gusta a Geyswarsoft. Pero es que siempre tiene que estar pendiente de que haya alguien, algún buen voluntariado de la comunidad que haga esto, porque es un trabajo que tiene que estar hecho por ellos. Así que, no sé, yo, o sea, apoyo a la gente que quiera hacer esto, apoyar a escribirle la carta y tal, o sea, me apoyo, entiendo que por solidaridad, te voy a ser... Apoyo a la causa de enviarle la carta a lo que quieran hacer, pero es que también me jode que tener que hacer esto, ¿sabes? O sea, no estoy siendo un buen de mucha ayuda, creo, pero es que mi opinión es que me hincha los huevos, tiene que hacer el trabajo que Geyswarsoft tiene que hacer de base. Ellos sabrán si funciona, si quieren que funcione el huevo o no quieren que funcione el huevo. Tienen que enviarle cartas, millones de cartas, yo qué sé. O sea, puede ser un... O sea, es verdad que con eso se consiguió que saliese esto, ¿no? Porque realmente cuando se hicieron... All World Vuelve, o sea, Warhammer Fantasy Vuelve porque también se le envió... Cuando hicieron la encuesta esta de qué queríais que funcionase... Qué queríais que cambiase de Geyswarsoft, las cosas que os gustaría ver y tal, un montón de gente le envió que quería que volviese Warhammer Fantasy y tal. O sea, todo eso yo creo que sí se puede conseguir. Ahora, yo creo que... Sí, se puede decir, pero es que yo creo que son subnormales, porque de verdad... Es que España y Italia son de los mercados más importantes para Geyswarsoft. O sea, son los mercados más importantes para Geyswarsoft de Warhammer Fantasy. De que sea gente que va a comprar estos sí o sí, que le gusta, que encima... Gente que está motivada y gente que podría volver. Y yo en español hay también gente de Sudamérica. Gente que es un idioma que se habla mucho. Yo sé que es el idioma más hablado del mundo y no lo quiere traducir al español. Si es que por mucho que le dirigimos a otros cartas, yo creo que no. Vamos, ya está. Yo no sé si estoy ayudando mucho a la causa, pero bueno, aquí está mi opinión. Bueno, Geyswarsoft sería una buena idea que Geyswarsoft cogiese y... Sería buena idea que Geyswarsoft tradujese el World War para español e italiano. Porque es de los países donde más se ha vendido Fantasy. Y creo que es absurdo desaprovechar ese mercado. Pero bueno, es que eso depende de ello. Y ya está. Esta es mi opinión. Y ya está. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.